Vale. Altrueve. 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 Luego. Cuatro horas acabamos. Vamos a pasar a vivir. Cuatro horas acabamos. Cuatro horas acabamos. Un saludo. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Cambio. Eso es. 3. 1. 1. Leí que sea que sea buena. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Exacto. Vale. Vale. 4. 1. 1. Eso es. No, no. Otra vez. Ahí está. Ahí está. No venga de lado. Ahí. Fijo. No. No. Los dos pies juntos. 2. Ahora aquí al lado. Ahí. Salta de ahí. Ahora. Bien. Eso. Vale. Un saludo. Eso. 1. Freno. Eso. Por abajo. Para adelante. Eso. Vale Juan. Freno. Luego. Todo aquí. Alta. Corto. Ahora abajo. Eso es. Luego. Arriba. Por acá. Encina. Para abajo. Vamos, vamos, ya, para atrás, arriba, vamos, aquí, vamos.